Hola gente del Rack, pues aquí me encuentro con Felipe González, él es pintor, un reconocido pintor de aquí de Uriangato, Guanajuato, ¿cómo estás Felipe? Hola Arturo, bien, gracias, ¿cómo estás? Oye, dinos un poquito más bien, ¿cuál es tu pseudónimo para la pintura? Porque sé que todas las pinturas tienen como un nombre especial. Sí, algunos tienen así. Yo me pongo Fergus, ahí es la firma que uso para mis cuadros. Por ejemplo, Frida Kahlo se llamaba Frida Kahlo, ¿o no? Sí, 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 era Frida Kahlo. Áhrale, perfecto, pues es que uno nunca sabe. Además apellidos, pero nada más usaba Frida Kahlo. Oye, y bueno, les quiero comentar que Felipe hace pintura, pero también he visto que retratas a algunas personas, por ejemplo, para bodas, algunas parejas, pero además también, ahorita me sorprendí mucho porque estoy viendo, por ejemplo, lo que tenemos atrás, que es como un caballito de madera. ¿Qué es lo que haces Felipe así como exactamente? Sí, mira, soy diseñador gráfico, estudié la carrera, pero me gustó mucho más el arte, entonces me fui después a Guadalajara, estudié escultura y me metí todavía más en la pintura, entonces eso es lo que más me dedico, la pintura, el óleo, sobre todo. ¿Y en la pintura qué onda? ¿Tienes algún estilo en específico? ¿Te gusta un estilo? ¿Son diferentes? ¿Cada colección es diferente? Sí, casi siempre uso la figura humana, siempre la figura humana, lo figurativo, y siempre mezclo los temas que son siempre recurrentes en mi pintura, es no sé, la sexualidad, la religión, la pasión, el dolor, el placer, siempre esos ingredientes como que los mezclo y los plasmo y trato de que sea como un autoconocimiento, de repente por eso muchos autorretratos, no es porque vanidad o esas cosas, sino es por un autoconocimiento. Por vanidad, dígame la verdad. Sí, de verdad, todo el mundo tenemos un tanto de vanidad, pero no es tanto el de que ¡ay, me creo! y así, ¿no? Estoy viendo varios retratos tuyos. Sí, sí, sí. Y no es, es más por un autoconocimiento, te lo juro, es como conocerse, estar con contacto, esto de la pintura, dibujar, es un acto como bien íntimo, no es así de que ¡ay, vean cómo pinto y esto! Sino, es de ti, la actividad esta es tuya y es muy personal, y qué mejor descubrirte, conocerte, mientras estás haciendo algo. Oye, y bueno, de hecho, como comentaba, había visto algunos retratos tuyos en algunas bodas, por ejemplo, que retratos parejas, te preguntaba hace algunos días, ¿te gusta? O nada más como es chamba y lo voy a hacer, o al final del día, si es algo que disfruto. El retrato siempre lo disfruto, siempre es conocerme yo mismo dentro de una persona, es interpretar, por ejemplo, casi casi a otra persona, y es lo que disfruto. Eso de las bodas lo he hecho sobre todo amigos, regalos a amigos, y sí, tengo muchos encargos también para personas, y es lo que me gusta, me gusta el retrato. Oye, y por ejemplo, bueno, ahorita ustedes están viendo en pantalla alguna de las pinturas que hace Felipe, pero una de las pinturas que me llama muchísimo la atención fue una que hiciste y que incluiste un croc, porque, por ejemplo, el croc, de hecho, fue una que le hiciste a Chabela Vargas, si no me equivoco. Sí, esa croc que me identificaba a mí, era para esta, trabajadora para Chabela Vargas, entonces quería integrar una parte de mí, entonces siempre traigo esas chanclas para, ahorita no las traigo, pero siempre las traigo para pintar, son bien cómodas, y me gustan mucho otras, casi las opongo para dormir, casi casi todo. O sea, para bañarte, para... Un elemento que tenía que poner en el cuadro, porque me identificaba a mí, yo a mí como, este, muy personal, y también una monita que uso ahí, tengo ahí por ahí varias, le puse dentro del croc, esa feminidad que me representa a Chabela Vargas, que es, habla de una mujer fuerte, este, tanto masculina también, tiene esa ambigüedad, y representa para mí muchas cosas, Frida, este, Chabela. Chabela. Frida, no, de hecho, Chabela, sí, jule, a mí también me encanta, este, yo me considero, antes, fíjate que no tanto, después me hice fan a partir de una película de Pedro Almodóvar, y creo que fue, es una mujer increíble, pero, tú la conociste en persona, ¿qué tal fue regalarle a alguno de tu retrato, bueno, el retrato que hiciste para mí? Sí, fue un placer, soy bien nervioso, ahorita estoy nervioso, y siempre me pongo nervioso, y esa vez también fue mucho... Y me acercan la cámara, además, para ponerte más nerviosa. Fue de mucho nervio, y este, pero un placer, un gusto haber conocido, imagina, tienes un referente bien alto, y tenerlo ahí, saludarlo, y hablar con ella, fue muy, muy grato. Oye, ¿y qué tal llegaste? Y fue así como de Chabela, porque aparte fue en una conferencia de prensa, si no me equivoco. Fue así de Chabela, ¿qué onda? Oye, soy tu fan número uno, ¿ok? ¿Qué tal? Fue todo un proceso, este, un amigo está muy conectado con su equipo de trabajo, y me dijo, oye, ¿por qué no le regalas este trabajo? Le dije, ay, ya ves, no la conozco. Dijo, no, pues yo sí, y empezamos a mandar mails a su representante, de esa era la pintura, la aceptaron. Fue todo un proceso, no fue nada más de llegar y dársela, y me dijeron, oye, va a presentar su libro en DF, ¿por qué no ahí? Y se aprovechó mucho los medios, surgió mucho trabajo después de eso, y sirvió también. Es que, de hecho, de eso se trata, el medio. Oye, ¿y algunas exposiciones donde has estado? Este, sé que te has estado presentando, por ejemplo, en Puerto Vallarta, ¿en qué otros lugares? Esa es la última más que he tenido, así, en forma, fue una en Vallarta, en el Museo Naval, y de ahí tengo unas piezas también en una galería, en Morelia tengo otras piezas. Veo que ves también, este, o más bien, ¿qué haces diariamente como algunos dibujos, etcétera, etcétera? ¿Esto porque es como perfeccionar técnicas, o de qué sirve? Ah, sí tengo un ejercicio ahí que hice en el Facebook, y es hacer un ejercicio rápido, diario. Y sí, te ayuda mucho como en la inspiración, luego, te lo propias, te lo dices, ahí de dónde, o qué idea agarro, o qué tengo. Y trabajando es como llegar, así, trabajando y haciendo algo. Por ejemplo, te inspiran mucho, ya dijiste, como, algunas cosas como la sexualidad, o como el erotismo, pero también tienes esto que vas caminando en la calle y de repente te encuentras con algo, y te inspira, y empiezas a hacer algo. O que ves algo, por ejemplo, en internet, y te inspira, igual empiezas a hacer algo. ¿De qué depende si haces, por ejemplo, de algo que tú ves en la calle? ¿Haces una pintura, o haces una figura como esta, o de qué depende? Siempre es tu entorno, siempre es el entorno el que te va a proyectar algo, y siempre es lo que vives, ¿no? Puedes ser anacrónico y estar en 1800 haciendo cosas barrocas, o haciendo diferentes ahora, a lo que esté ahora. Y ahorita los medios son revoltosos y violentos, y es lo que trato un poco de reflejar. No incrementando esa violencia, sino tratando de hacer una reflexión, más que nada. Oye, ¿y qué onda con pintores? Algunos pintores que tú admires. Supongo que admiras a Frida, Carlos, porque me acuerdo que me comentaste hace un tiempo, también creo que se me hace muy buena. ¿Algunas pintores que tú admires? Sí, Frida, su mexicanidad fue el que la llevó a un límite así, más mercadológico. Se supo manejar muy bien, porque su pintura no es tan de buena técnica. Eso se puede tener, pues, muchas opiniones, pero no era tan buena técnica, pero sí se supo vender, sí supo reflejar todo su ser. Eso es lo principal, expresarte uno. Nunca vas a poder hacer a lo mismo que otra persona por la simple y sencilla razón de que somos diferentes. Entonces, siempre vas a hacer cosas diferentes y Frida hacía cosas diferentes. Oye, creo que últimamente los tiempos han estado cambiando, pero si no, corrígeme, que, por ejemplo, los pintores antes, para volverse súper famosos, tenían que estar muertos. Que es como lo que habíamos visto anteriormente con algunas personas o con grandes pintores. Y creo que ahorita no, creo que, por ejemplo, ahorita el arte en ciudades como Nueva York o en ciudades como París está ya reflejándose de que ya no solo son los artistas muertos, sino también los vivos. Sí, claro, hay esa idea de que ya cuando se mueren los conocen famosos y mucho ha pasado eso, pero es porque se mueren ya no va a haber trabajos de esa persona, entonces su valor ya va a incrementar de esa simple razón. Pero muchos pintores también gozaron de Amo y de Fortuna, Picasso, Dalí, sí se hicieron de su buen dinero. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Felipe. Todavía no lo despido porque vamos a hacer un ejercicio que le dije, oye, ponme a hacer un ejercicio, por ejemplo, como de dibujo, de pintura o algo, porque soy malísimo. No, entonces quiero hacerlo y quiero mostrarles a ustedes como las partes básicas de esto, pero eso no lo van a ver ahorita, lo van a ver hasta el siguiente episodio o hasta el siguiente episodio para que estén ustedes como en contacto, pero pues muchísimas gracias, Felipe. De acuerdo. Regresamos con el rap.